Hola a todos, soy Israel, un nuevo video aquí en el canal, esta vez es de Hot Wheels Seguimos con estas colecciones de los carritos del 2017 y los nuevos modelos Espero que les guste este video, suscríbanse al canal, regálenme un like para seguir con más videos Bueno, esta vez les traigo aquí este carrito tostador que se llama Roll el Twister Y pues vamos a verlo, vamos a abrirlo Y este es de Legend of Speed, es el número 4 de 10 Y pues la verdad este me gusta mucho, es uno de mis favoritos Este es el número 70 de 365, aquí lo podemos ver, ahorita vamos a verlo bien Vamos a quitar la base Muy bien, este es el carrito, el Roller Twister Y aquí está, este es el modelo, aquí está dentro de la caja Como les comento es el número 4 de 10 Ahí está su nombre, ahí está la cajita Y pues ahorita aquí pueden ver el número que es el número 70 de 365 Así se ve en la caja, todo esto Y la parte de atrás igual, ahí nos dice lo mismo de siempre Y todo, crea tu colección Hot Wheels y todo Y pues sí, eso es lo que estamos haciendo prácticamente Vamos a crear nuestra colección de todos los carritos Hot Wheels Que podamos conseguir Es que la verdad, pues no pienso tener los 365 Porque pues no todos me gustan y pues voy a coleccionar pues los que a mí me gustan nada más Muy bien, espero que ustedes sigan viendo los videos de este tipo Que ya son varios en el canal Y pues espero y les esté gustando Muy bien, aquí está, este es el carro Vamos a analizarlo bien, vamos a ver que tantas cosas trae Ahí dice el nombre Número 11 Hot Wheels Y está muy bonito Pueden ver ahí el enchufe de este lado Sus ruedas Son de color amarillo Los rines Y miren eso, igual tiene movimiento Por si no Si no se habían dado cuenta De cómo es esta colección Y la verdad aquí de este lado Como que lo veo un poco chueco ¿No lo ven un poco chueco? No sé si de por si así es O viene fallado Pero pues ya compraré otro para estar más seguros Muy bien, acá está la parte de enfrente Son en este sus muffles y todo Parte de arriba, parte de enfrente Está un poco como que chueco el carrito No sé, es mi imaginación ¿Cómo lo ven ustedes? Pero pues igual las llantas están como que un poco chuecas Y ahí está Tal vez viene un poco fallado Compraré otro para ver si de por si así son O si vino fallado en realidad Voy a la parte de abajo Igual lo mismo de siempre Vamos a arrimar un poco esto Para que lo veamos más de cerca Yo creo que si vino Yo considero que vino un poquito fallado Este, el carrito Ya ven que pues Muy bien, continuamos Hubo un problema con la grabación Pero pues ya está todo solucionado Muy bien, este, este es el carrito Vamos a finalizar con este video Ese es lo que les comentaba Lo veo un poco como que chueco Un poco de lado Todo eso Está un poco fallado Creo el carrito que me, que me tocó Pero pues no es gran problema, ¿no? Muy bien, aquí está Espero que a ustedes les haya gustado este video Suscríbanse al canal Regálenme un like Para seguir con más videos así Pues es la verdad El modelo está, está muy bonito Espero que a ustedes les haya gustado Y nos vemos hasta el próximo video Chao, bye Adiós Adiós Adiós